Es tan chula, buenos días Don Marcelata, buenos días Danny Friedman, aquí estamos, es un caballero, es un buen compañero, tú también eres muy buen compañero porque nos vas a dar hoy una receta deliciosa, algo delichus y gustoso y sabroso, porque aparte ahora tenemos tantos eventos que hay que llegar con una botanita, un snack, hay que cooperar, sí, te digo que esto da placer a chicos y grandes, Dicen que cuando llegas a una fiesta no debes de poder tocar el timbre, porque vas ocupado con las manos y ni siquiera tienes forma de tocar el timbre, hicieron la mitad de su chamba, rápido, bueno, les cuento, tú rompe los huevos por favor y les das una batidita, ok, eso de romper los huevos me sale muy bien, ok, en Uruguay se dice eso, significa otra cosa, se rompa los huevos, pero ahora sí rompe los huevos, Ok, pues rompe los huevos, yo te hago señor Friedman, a ver, les cuento rápidamente, quise hacer esto de brócoli hoy es cocina creativa, ajá, y este, el brócoli en México como que se usa hervidito o en la sopita, y ya, y ya, a mí me encanta hervidito con mayonesa, la verdad, así, con mayonesa, una mayonesa que le echas así su punch, sí, 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 y agárrate, lo juro, dáselo, tus hijos se van a rayar, si quieres hacer la mayonesa casera, pues, claro, así hervidito, hay una mayonesa con saborcito, que lo juro que es bien rico, pero bueno, pues, habría, había que ponerse creativos, ¿y qué tenemos? Tenemos, otra vez, me gustan recetas sencillas, son como cinco ingredientes en total, tenemos brócoli que blanqueamos, cortamos los floretes, así, le pelamos con un cuchillito para que esté más suavecito, los tallos, no se desperdician, a mí es lo que más me gusta, del brócoli, siempre la gente los anda tirando, este, tenemos nuestro brócoli, un poco de harina, que lo que yo hago básicamente es, aquí le estoy echando polvo de chile morita, bastantita sal, le pueden poner pimientos, pero bastantita, se me fue, se me fue un poquito de sal, pero bueno, ahí está, ya se la quitamos, le quitamos el exceso, ahí está, mezclamos bien para que la harina tenga su sazón, digamos, vamos a poner cerca, agua y jugo de aceite, el agua y jugo de limón son para la cocción, lo que es aquí, diferente o raro, es que, dice uno, pues lo capeado, lo capeado ya debe de estar este, ¿qué? debe de estar crujientito, en este caso la receta es completamente diferente, la idea es cocerlo en juguito, en agua, con jugo de limón y ajito picado, ajito picado, si nos olvidó picar el ajo, la verdad, no hicieron su chamba, pero le damos una pasadita rápida, estábamos muy picados, pero con la fiesta de rubín, sí, ¿qué onda con eso? a mí me contaban, primero le das un llegue, pues es la manera más fácil, lo truenas, porque luego picarse, está resbalando y es redondo, y pues cortar, entonces al quebrarlo, ya, ya empezó la chamba, está como más fácil, muy bien, también una manera muy buena de trabajar el ajo es bajándolo así, me encanta como huele, huele tan rico, es muy sano el ajo, ¿verdad? muy, muy sano, un día leí un artículo, según esto, de los 10 alimentos mejores del mundo, yo tengo un librito, pues yo tengo un librito que se llama, los beneficios del limón, el ajo y la cebolla, y te lo juro, es como setentero el libro, así viejo, te curan todo lo que se te ocurra, con ajo, limón y cebolla, es muy, muy bueno, eso de setentero, o sea, viejo, me dolió porque yo soy del setentano, yo soy del setenta y dos, no te preocupes, viejos los cerros, viejos los cerros, ok, entonces, huevo batido, ya está, listo, pasamos primero por harina, el huevito, por huevo, perdón, se me fue, me fui chueco, pero, por ejemplo, es una resta que no es tan estricta, ya la regamos, no vamos a hacer ningún acto de sufrimiento, o de desperdicio, exacto, ahí está, aquí, muy bien, aquí lo que va a pasar es que nos queda un poco más grueso, pero en este caso no, nos afecta, y a freír, o sea, primero se pasa por la harina y después por el huevo, primero por la harina, la harina, sí, 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 necesito, que me consigas una ollita, por favor, con todo gusto, que me la robaron de allá a este huevito, ándele, sí, primero, y ese es un error que solemos cometer de manera, Ah, mira, aquí la tenemos, aquí tenemos otra, aquí tenemos una ya, Primero harina y después huevo, ese es de ley, siempre. Para una buena empanizada, le sacudimos el exceso, sí, no hay que tocarlo mucho, ¿por qué? Me ataje hasta dos ollitas. Eres una reina, gracias. Ahí va. Ah, resultó que sí teníamos una por ahí. ¿Así tenían? Sí, dando medio segatón. Entonces quito esto. Gracias, querida. Ok, entonces se va friendo. Aquí ya tenemos unos, esto queríamos enseñarles cómo funciona. Bonitos se ven, ¿eh? Y aquí tenemos unos, si la cámara, me voltea a ver, por favor. Ahí está. Ya están fritos, entonces llenamos, tapamos, digamos, por completo con nuestros brócolis, floretes y tallos, ¿sí? Nos damos con limón, abundante, que no me lo colaron. Híjole, huele esto, delicioso. Agüita, que quede casi a cubrir. Ajá. Semi. Casi hasta arriba. Ok. Casi. Y sal. Más salecita. Sal en el agua para que el agua tenga sabor. Y se pone a fuego alto. Ya. Sin mello, sin mello, con enjundia. Tú estás haciendo algo con mucho cariño, pero mal. Muy bien. ¿Mal? No lo andes tocando. No, nomás lo volteé, che. Por eso, pues llevas desde que lo puse. No, es que sabes qué le hice, el aceitito. Le echaste el huevito. No, el aceite, se lo estoy echando bien. Les recomiendo. En cámara. Les recomiendo. Y aquí, ¿cuánto tiempo lo dejamos? No es cuestión de tiempo, es cuestión de reducción. Aquí tenemos uno que ya estuvo cociéndose. Ajá. Esto estaba hasta arriba de... De agua. De agua. O sea, de nuestro líquido de cocción. Pueden ver ahí los puntitos del ajo. Ajá. Y básicamente, fuimos dejando que se redujera. Ven, Chupón, a probar. A ver. Ay, 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 ay. Ándale, Chuponcito. Ay, cantaba. Le vamos a dar de probar al Chupón. Sí, ¿dónde están? Ahí están. Porque el Chupón no fue muy honesto y cooperó con la vecina. Así que vamos a darle de probar al Chupón. Aquí, digo, lo puedo montar en un platito o no. Pero aquí vamos a hacerlo más, más, más a la... Bueno, permítame, le voy a limpiar bien. Al Chuponcito, aquí está. A ver, pero abre la boquita, ¿eh? Tiene que entrar todo. Pues le damos uno más chiquito. Quédate, quédate, Chupón. No, está muy grande. Ándale. Ándale, Chupón. ¿Qué tal? ¿Bien? Con si que no come verdura. Gracias, Chupón. Quiero que lo pruebe.